Desde este rinconcito del mundo, desde este pequeño pero gran colegio, queremos felicitar la Navidad de una forma sencilla, clara y sobre todo verdadera. Este es el mensaje que queremos transmitir. La Navidad para nosotros, los niños, no es solo un sentimiento especial, es también una ilusión. En Navidad, cuando las familias se unen, en Nochebuena es el mejor momento. La Navidad es un fragmento de tiempo que siempre está en nuestra memoria. La Navidad es un deseo y el nuestro es que la gente tome conciencia del daño que le hacemos a la Tierra. En la Navidad, como en el resto del año, no nos quedemos callados. Tenemos que intentar que desaparezca la violencia en las calles, casas, colegios. En esta Navidad, que todas las personas seamos felices, no nos peleemos, tengamos felicidad, alegría y que se divierta todo el mundo. Que el mejor regalo sea estar junto a tus seres queridos. Les deseamos paz, amor, sabiduría y felicidad. Que la estrella de Belén les ilumine con todos esos dones. ¡Feliz tiempo de Navidad! ¡Feliz 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 Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Róspero año y felicidad ¡Feliz Navidad a todos! ¿Besitos bien? ¿Besitos? Muaaa Adiós Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Feliz de fiesta! Mi deseo es que estar en familia Mi deseo es que en Navidad todos tengan regalos Que todos tengan regalos y los pobres tengan comida Mi deseo de Navidad es que haya paz y armonía. Que todo el mundo tenga muchos regalos en esta Navidad y en todas las que haya. ¡Viva! ¡Feliz Navidad y feliz 2019! A esta familia les deseamos Feliz Navidad y Feliz Año 2019. ¡Feliz Navidad! La familia Hernández Sánchez nos desea ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Mi deseo de Navidad es que todo el mundo sea feliz. Mi deseo de Navidad es que cada niño sea tratado con respeto y amabilidad. ¡Feliz Navidad! Desde La Ponia les deseamos Feliz Navidad y un año nuevo lleno de aventuras. ¡Que el amor llegue a todos los corazones! ¡Feliz Navidad! Estas Navidades les deseamos Felicidad, Alegría, Compartir. Y nuestro deseo es que todo el año sea Navidad. Mi familia y yo os queremos desear una Feliz Navidad y un Feliz Año nuevo, Feliz Fiesta. ¡Feliz Navidad! Te regalo muchos besos y abrazos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Besos de colores. Besos de colores. Besos de colores. Besos de colores. ¡Alegría! Un aplauso. Busca una estrella en Navidad que te ayude a soñar. La Navidad la compartimos con familia y amigos cargados de amor. Besos de colores. 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 ¡ hoje dentro! ¡San a los 2019! ¡Deseamos venez a Navidad! ¡Alegría, vale y felicidad! ¡Feliz Christmas! ¡Feliz Año nuevo! ¡Viva San Lorenzo!